¡Hola a todos! Nuevamente aquí en A Dos Toques Estamos con una nueva sección En este caso van a ser las atajadas Ya pasamos por los goles y también por los festejos En los goles los alqueros tuvieron mucha participación Recuerdo el de Barca Grasa y el de Pecot Pero en este caso los vamos a ver en su mejor función Que es atajar y evitar los goles pero del equipo rival Aclaramos que son de los partidos en los que estuvimos presentes Donde estuvieron las cámaras de A Dos Toques Y que no están en un orden Sino que lo que buscamos es que sean ustedes Quienes escribiéndonos a nuestro Facebook y a nuestra página Sean los que decidan cuál les parece mejor Vamos a ver las 5 mejores atajadas del mes de Abril en A Dos Toques Arrancamos con Brian Estecato, el arquero de Parque Ante el cultural de Sarandí En dos oportunidades Primero Le tapa un mano a mano a Maxi Torres Y luego huela Y le da el gol a Marco Ferrari Ahora Gastón Leston El 1 Mejor dicho el 12 de Racing Volando hacia atrás Le saca un cabezazo bárbaro A Pablo Marconi El último hombre de América Había sido victoria de la Academia 3 a 2 ese partido José Mandallo El arquero del conjunto millonario Hace una espectacular atajada Volando casi de palo a palo En la victoria histórica De River por 13 a 9 Ante Pinocho Donde Mandallo fue una de las figuras Esta es una de mis preferidas Nahuel Lovato El arquero del cultural de Sarandí Le pega a Adolfo Barcagrasa La saca con el pie Lovato Pega en el palo y luego Volando hacia atrás El 1 del Kultú Evita el gol en la línea para Franja Y la última Lucas Farach Volando hacia atrás también El arquero del Kimberley En el mismo arco donde había atajado Ante Gastón Leston Esta vez evita el gol Del capitán de Racing